y este paro que tiene como principal bandera al SUTE, ¿no? Exactamente, sí, porque de hecho SADOP no adhiere a esta medida de fuerza. Ayer estuvimos consultando y los docentes privados por lo pronto han decidido no adherir a este paro. Que es hoy, este lunes 19 de abril. Todavía no tenemos datos, de hecho los acabamos de preguntar, pero todavía es muy temprano para saber si hay o no acatamiento a esta medida de fuerza. En las últimas oportunidades, de acuerdo a lo que dice la Dirección General de Escuelas, el acatamiento ha sido más bien bajo, sobre todo por el tema del ITEM Aula. Veremos qué pasa en esta oportunidad. Además, Tano, hay un caravanazo. A las 10 de la mañana, desde el Parque Central y hasta la Casa de Gobierno. Por supuesto, lo que piden es que aquellos que asistan lo hagan en vehículo para no generar una gran aglomeración de gente que después pueda llegar a tener impacto en la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que piden desde el SUTE? El fin de las clases presenciales. Ya lo hemos dicho en las últimas semanas, a pesar de que la decisión del Gobierno de la provincia es seguir adelante con la modalidad que se tiene desde el primero de marzo. Es decir, distintas burbujas. Hay algunos alumnos que van algunas semanas, otros alumnos que van otras, pero por lo pronto la decisión del Gobierno de la provincia es mantenerlas. Ahora bien, hay un diputado, Marcelo Aparicio, que ha presentado un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia que tiene el mismo argumento que el SUTE. Básicamente, lo que dice Marcelo Aparicio es que es muy difícil saber dónde se originan los casos de coronavirus. Y además, el tema de las escuelas y de las clases presenciales hace que efectivamente la situación sea muy complicada en el medio de esta pandemia. Presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno Provincial suspenda las clases presenciales durante 15 días, en todos los niveles y todas las modalidades, decía este legislador por el frente de todos, Marcelo Aparicio, y veremos cuál es el tratamiento que tienen en este caso en la Cámara de Diputados de la provincia. Sí, recordemos, Agustina, que además hubo un informe de la revista... De Lancet. De Lancet, ¿no? En donde dejan claro que, evidentemente, si no se toman todas las medidas de precaución alrededor de lo que tiene que ver con el retorno a los colegios, se complica, lo dice el de Lancet. Hace un mes. Es una publicación de hace un mes y que da cuenta de lo que ha sucedido en distintos países. Pero se conoció recién la semana pasada, ¿no? Sí, es verdad, pero la publicación es bastante vieja. Lo que quiero decir es que desde hace rato vienen advirtiendo que si no se toman todos los recaudos, el hecho de que haya más gente en la calle porque sale a las escuelas y a los establecimientos educativos puede llegar a generar alguna problemática en el medio de esta pandemia. Bueno, por lo pronto, entonces, Paro, que convoca el Sindicato de los Trabajadores de la Educación, ¿es para hoy solamente? Solamente para este lunes. Si hay más novedades, estaremos compartiéndolas con ustedes. Pero es el paro y el caravanazo a partir de las 10 de la mañana. Sadov, insisto, que es el gremio que nuclea a los docentes privados, no adhiere. Vale aclarar que el Gobierno Nacional le dio la posibilidad a las provincias de que se sumaran a esta decisión y Mendoza decidió seguir por su camino, ¿no? Exactamente. Mendoza ha decidido no acatar y como te decía hace un ratito, al principio de este programa, ayer estuvimos en comunicación con algunos intendentes porque había un rumor de que nuevamente el gobernador de la provincia, atendiendo a la situación sanitaria de Mendoza, iba a reunirse nuevamente. Hasta ayer no había ninguna convocatoria formal, lo que no quiere decir que no vaya a suceder en las próximas horas. El tiempo viene acompañando y aunque parezca una soncera, es fundamental, ¿no? Sí, sí, claro. Tener temperaturas elevadas, porque todavía estamos abiertos. El tema se va a ir complicando más una vez que empiecen a llegar las bajas temperaturas, lo cual nos mantiene más encerrados, por una cuestión lógica. ¡Gracias! ¡Gracias!